La salpingoclasia es un procedimiento en el cual se ligan y se cortan las trompas de falopio. La reversión de la salpingoclasia es no se pueden desligar evidentemente las trompas. Las trompas quedan ligadas y cortadas, quedan amputadas. Es hacer una microcirugía, hay que ir a un quirófano, es muy desgastante, conlleva tiempo y a veces no es exitosa al 100%. Yo diría que en ninguna de las veces es exitosa al 100% ya que hay que volver a tomar tejido de un muñón que queda y del otro muñón que queda de la salpinge para poderla unir. La salpinge queda un muñón acá y otro muñón acá, entonces se tiene que volver a juntar. Muchas veces se usan microsonditas para permeabilizar o ferulizar. Es microcirugía, mínimo duran 8 o 10 horas. En los 80s o 90s eran actos heroicos que utilizaban los médicos de reproducción en ese entonces y yo te podría decir que en la actualidad ya no se debe de utilizar. Cuando una persona opta por utilizar la reversión de la salpingoclasia, el porcentaje de éxito no supera el 50%. Y ojo, hay un alto riesgo de un embarazo extrauterino, un embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque al revertir la salpingoclasia va a quedar un tope. La salpinge es muy delgada. El calibre de la salpinge por dentro, la luz de la salpinge es del tamaño de una pluma, del calibre de una pluma o de un cabello. Va a quedar como un tope. Ese tope puede llegar a quedar ahí en la cicatriz de la reversión y puede hacer que el embrión quede atorado llevando a un embarazo ectópico. Ahora, si la paciente o la mujer se hace la salpingoclasia, estadísticamente hablando, siempre van a ser más de 5 años los que pasen en el tiempo en que se la hizo, se arrepiente y se la quiere revertir. En esos 5 años es demasiado tiempo para que se la haga la reversión. La solución para las pacientes con salpingoclasia en Ingenes es una fertilización in vitro. ¿De acuerdo? La fertilización in vitro actualmente ha avanzado muchísimo. Es un procedimiento muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo, muchísimo menos desgastante. No hay que entrar a quirófano largas horas y podemos obtener tasas altísimas de éxito sin tener que utilizar la reversión de la salpingoclasia. Suscríbete al canal del Instituto Ingenes dando clic en estos botones. Mantente al día de sus últimas noticias y descubre cómo puedes lograr tu sueño de tener un bebé en casa. No esperes más. Suscríbete ya.